Profesor, con el pronóstico del tiempo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rosario? Miguel, un saludo a todo el país. Bueno, la situación a nivel global continúa incambiada. Precipitaciones abundantes en España, en Grecia, sur de Brasil. Un caos total. La atmósfera está respondiendo. Vamos rápidamente a ver la imagen satelital. ¿Qué nos está diciendo? Justamente sobre el país, cielos claros, algo nubosos. Esto va a provocar justamente madrugadas muy frías. La próxima madrugada. Pero vean ustedes que cierta perturbación atmosférica comienza a generarse en la región oeste, noroeste del país. Que esto va a provocar algunas lluvias. Pero vamos rápidamente a ver el pronóstico extendido. Mañana, miércoles, vean ustedes cielos claros, algo nubosos, nubosidad variable. Pero se incrementa la nubosidad en la región norte del país, noroeste. Dando lugar ya a la formación temprana de lluvias y tormentas entrada a la noche. El día jueves, mayor inestabilidad en la región norte del país, lluvias y tormentas. Algunas pueden ser puntualmente severas, con lluvias copiosas y abundantes en la región norte. No tanto así en la región centro y sur del país, que vamos a tener en el área metropolitana sin los nubosos acubiertos. El viernes, las temperaturas comienzan a ascender y va a prevalecer tiempo estable en todo el territorio nacional. Y la tendencia, Rosario Miguel, es que vamos a tener un fin de semana, y es tendencia, con tiempo estable. O sea, soleado. Bien, arranca la Expo Prado con buen tiempo. Al mal tiempo, buena cara, ¿por qué? Sí, dime con quién andas y te diré con quién andas. Digo, arranca la Expo Prado con buen tiempo. Pero el jueves da precipitación, ya que el viernes tal vez esté lloviendo. Bien, con tiempo estable, ¿qué es sinónimo de qué? ¿De mal tiempo? De atmósfera diáfana, clara, soleado, sin nubes. Buen tiempo, gracias, José. Nos vemos.